buenas 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 de la buena con ustedes de la comunidad underclan deseo que estén haciendo una linda noche lindo día lindo lo que sea sea la hora que me estés mirando acá con mi amigo sonic estamos haciendo un nuevo videito vinimos a traer un nuevo videito de axi infinity si hubo un montón de noticias desde la última vez que soy el vídeo que fue de que bueno se ve se viene el 7 o sea el jueves sale origin ya se va a poder descargar y empieza la etapa de prueba ok y había hecho en el último vídeo que lo dejo acá arriba por si acaso si no lo vieron mostré el gameplay el trailer de lo que sería origin y además todo lo que iba a ser la semana hasta que se lance el 7 lo que iba a ir pasando esto fue el miércoles pasado y va a salir las runas de las bestias la runa de la de los aqua la runa de los bichos y bla 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 iban haciendo iban a ir haciendo ciertos lanzamientos hoy es lunes es el bayazo es martes a la madrugada que estoy grabando este vídeo el fin de semana estuve haciendo producción así que no tuve tiempo para ni mirar la información ni poder hacer los vídeos pero hoy ya empecé y les vengo a traer toda la información de las nuevas runas y todo lo que salió lo voy a compartir pantalla como siempre saben les voy a dejar todos los enlaces acá abajo en la descripción para que puedan ustedes revisar y demás pero rápidamente les paso a contar les muestro fíjense que tenemos en el sub tags de axi tuqui acá atrás tenemos en el sub tag de axi que como digo voy a dejar el link para que puedan ustedes entrar donde tenemos toda la información de axi infinity todo lo que van lanzando y tenemos todas las informaciones que fueron dando si desde la última vez que hice videito y que lanzaron el tráiler ok de lo que sería así que sería esto después salió como digo las runas de aqua y de bestia las runas y charm que lo que vamos a ver en este vídeo y estuvieron saliendo otras informaciones que bueno no voy a espolear voy a terminar este vídeo y hacer todos los demás vídeos tienen toda la info acá pero les cuento ya habíamos anunciado de que los charms y demás lo iban a lanzar streamers en este caso por ejemplo lo que es runas de y charm de agua y de bestia lo dio ryan de mete 8 y acá tienen el link para ir directamente al stream al twitch de él sí donde hizo el lanzamiento el otro día ok pero bueno obviamente como es de mt8 y en este caso es una persona o sea no porque sea de mt8 que precisamente hablan inglés no hay jugadores que no hablan en inglés pero este sí hablan inglés así que está el vídeo que él hizo pero obviamente está completamente en inglés así que bueno yo les vengo a traer la información que va a estar en castellano además el vídeo duró dos horas 28 así que tienen para rato iba venía iba venían iba a hacer el vídeo sin mirar la información pero bueno después me di cuenta mientras estaba haciendo el vídeo que chabón iba venía iba venía que está bien lo que estaba dando toda la información estaba emocionado pero claramente se me hacía hiper largo el vídeo por lo que me lo miré completo y me tomé el trabajo de recortar directamente todas las runas y es lo que hoy les vengo a explicar así que bueno vamos a arrancar sin más como siempre les digo recuerden que les voy a dejar todos los links para que se puedan sumar a la comunidad del clan al disco del clan que es donde compartimos toda la información si se pueden sumar ahí mismo van a tener el link de sus tags y demás y me encantaría que me dejen sus comentarios a ver qué opinan de todo lo que vamos a ver porque posta la barata que vengo a tirar con todos los cambios que se vienen es una locura muchachos arrancamos con la primera runa que es esto no chau ahí va primera runa no esto es un charm ok del tipo bestia obviamente porque tiene la bestia de cita acá y es un charm porque se aplica a carta recuerden que los chars se aplican a las cartas las ruinas se aplican a los axis ok en este caso es un charm de bestia o sea un encanto para poner en una carta y yo ya deduzco que este 2 es que mínimo el axis tiene que tener 2 de pureza para poder utilizar en charms si recuerden que los encantos estos van a tener esto de la pureza y que hay encantos por ejemplo como vimos en un vídeo que ya hice cuando mostraron los encantos de los neutrales los de tipo neutral o sea que no tienen tiempo se pueden poner a cualquier tipo de axi y de cartas bueno hay un encanto que era sólo con axis puros ok bueno en definitiva eso no en este caso este para aplicar no necesitas mínimo 2 de pureza este encanto este charm se llama vis talisman es el talisman de la bestia de la vitalidad es nivel 4 recordemos también que los charms se pueden ir subiendo de nivel ok y suben sus características en este caso el talisman de la bestia de la vitalidad se puede poner a cualquier carta cuando dice a cualquier carta porque es porque recuerden que hay cartas de ataque cartas de escudo cartas de vida ok entonces hay encantos que sirven para unas para otras y demás tienen una particularidad esta por ejemplo este encanto de bestia para tipo bestia puede entrar en cualquier carta ok a cualquier carta se la puedes poner y lo que hace es que el máximo de vida de ese axi suba más 20 ok esa sería la funcionalidad de este charm ok el siguiente es este vamos a acá agrandar pantalla ahora sí también es un charm también necesito dos de pureza mínimo es el talisman de las bestias de poder este es el de poder ok el otro de la vitalidad sube la vida máxima este de poder se puede encadenar a cualquier carta que no sea multi hit o sea que pega una sola vez y le va a subir 6 de ataque ok vamos a ver si pasa la siguiente si bien la próxima es la máscara o frenzy no sé ni busqué ni me importa qué significa frenzy déjenme en los comentarios qué es lo que significa máscara de necesita ya 4 de pureza y dice que se encadena a cualquier carta o sea se lo podés poner a cualquier carta de ataque defensa de lo que quieras y todos los aliados van a ganar uno de ira ok de rabia ok recordemos que ya no hay más críticos ahora lo que hay es rabia cuando acumulas 10 de rabia con un axi entrás en el modo ira ahí sería la ira perdón furia sería en el modo furia que en el modo furia igual dejo acá arriba también los videitos cuando expliqué todo eso de buff y de buff que hacía la furia y demás cuando entrás en el modo furia tus ataques pegan por 2 en esa ronda en ese turno ok bueno conclusión esta carta lo que hagas este charm se la pones a la carta y todos mis aliados van a ganar uno de ira ok o de rabia próximo charm necesito 3 de pureza por lo menos y es el talismán de la bestia de poder pero ya nivel 5 el otro era nivel 4 se acuerdan el que vimos al principio bueno este es el nivel 5 o sea ya le he peleado nuevamente se pone a cartas que no sean multi hit y esta vez en vez de 6 le va a sumar 10 de ataque ok próximo es el talismán lo mismo de la bestia pero el de la vitalidad el otro era nivel 4 este es nivel 5 necesito 3 de pureza mínimo y se encadena a cualquier carta y el máximo de vida que va a tener este axi va a ser de 35 extra ok o sea le va a sumar 35 más a su máximo de vida ok bien vamos a la energy drink ese del tipo bestia necesito 4 de pureza por lo menos para poner este encanto y dice que se encadena a cualquier carta se lo puedo poner a cualquier carta que hace le agrega ethereal que es ethereal ethereal hace que una carta que es de vanish si recordemos las cartas de vanish son cartas que una vez que las utilizo ok o que pasa la ronda desaparecen ok no son cartas que van a la pila de descarte y que una vez que reinicia el mazo me vuelven a tocar para nada las cartas de vanish desaparecen van al mazo de vanish que no puedo volver a utilizar que hace le ethereal transforma una carta de vanish en una carta como quien dice normal que en vez de ir a la pila de vanish va a ir al de descarte entonces me va a volver a tocar la voy a poder volver a utilizar ¿se entiende? está buenísimo este encanto ¿entendés? porque si tenés una carta re rota que es de vanish ahora la podés volver a utilizar super copado y miren esto el próxima energy drink que es la M de bestia tiene 4 necesitas 4 de pureza y dice que se puede poner cualquier carta y esta agrega vanish a la carta ah perdón me olvido un detalle importantísimo mala amiga además de hacer que la carta la puedas volver a utilizar ok que ese sería lo más copado también le agrega un 10% a los stats de base de la carta ¿qué significa esto? los stats de base es que se yo si la carta es de curación le va a agregar 10 más de curación 10% más si es de ataque 10% más de ataque si es de escudo 10% más de escudo ¿se entiende? le eleva los stats base de la carta bueno la próxima ahora sí energy drink M se le puede poner a cualquier carta y este le agrega vanish a cualquier carta que sí se podría volver a utilizar sería lo caso contrario las cartas que cuando las usás van al pilón de descarte y las podés volver a utilizar en este caso la transformás en una carta vanish y una vez que pase la ronda que la uses va a desaparecer no la vas a poder usar nuevamente acá es cuando seguro se preguntan ¿y cuál es la gracia de que haga una carta que la podés volver a usar? ahora ya no que acá está en vez de subirle 10 de stats le sube 20 20% del stat de lo que sea de la carta está muy zarpado esto ¿entendés? podés romper fuerte una carta próxima y creo que es la última de bestia lo que es charms se llama hidden razor sí y se encadena cualquier carta de ataque ¿ok? a una carta de ataque cualquiera acá no clara que sea el multijito no tiene que ser de ataque y dice que el ataque aplica bleed por dos turnos ¿ok? o sea ahora una carta que no aplicaba sangrado que ataca le pones este charm la encantás y ahora aplica sangrado por dos turnos muy copado me la resube vamos a las runas ¿sí? ¿cómo me doy cuenta de una runa? pues ya no necesitan parte recordemos que las runas se las ponemos directamente al axi y le podemos poner una sola runa ¿ok? en este caso vamos a ver cuatro runas de bestia podríamos elegir una de cualquiera estas cuatro y también hay algunas runas recordemos que solo se pueden usar una por equipo ¿qué significa? si tengo tres bestia y tengo tres de esas runas está recopada capaz no la puedo poner a las tres solo a uno ¿buen? pero bueno no nos desviemos por ahí dejo los videos arriba runa número uno recles hunter dice que esta runa generas 20% más de daño ¿sí? pero ¿cuál es la contraparte de esta runa? si bien generas 20% más de daño que está buenísimo tomas 10% más de daño también o sea si bien aplicas 20% más de daño con ese axi vas a recibir 10% más también ojo al piohardi tienen este engaña pichanga o sea este que te da y a la vez tiene su contra que está muy bueno porque tenés que elegir muy bien que se des o sea que ganás y que aceptás ¿no? próxima runa dominant predator o sea predador dominante dice que generas 20% más de daño a enemigos que tengan sangrado ¿sí? en este caso le das 20% más de daño pero el enemigo tiene que tener sangrado aplicado ¿sí? y tomarías 10% más de daño o sea recibís más de 10% más de daño cuando te lastimen de enemigos con sangrado es la misma que la anterior pero acá lo que tiene que haber de por medio sangrado otra runa Endless Sanger dice que ganás 3 de rabia ¿sí? cuando tu turno comienza ojo esto me parece una locura porque 3 de rabia ya apenas empezás me parece un montón por cada rabia garantizás uno de bonus de daño también o sea que también te aumenta el daño es lo que entiendo que dice con Age Rage garantiza uno de bonus de daño cada rabia entiendo que dirá o algo así déjenme en los comentarios que opinan de esto otra runa creo que es la última o no me acuerdo Pangolin Scale dice que no podés ganar escudo acá decís ¿cómo no puedo ganar escudo? pero pará tomás 25% menos de daño o sea recibís menos de 25% menos de daño o sea si fuera una carta de te pega 100 te va a pegar 75 o sea en contraparte que está bien estás dejando de lado ponerte escudo tu Axie se va a volver mucho más resistente ojo con los tanques que se empiezan a picar bien sí era la última acá ya pasamos a lo que es agua ¿ok? los charms de agua este charm necesitas dos de pureza por lo menos de agua es el talimán del agua del poder es lo mismo que lo de la bestia pero para el agua ¿ok? es el talimán de poder de la bestia de la bestia del agua nivel 4 el talimán de poder nivel 4 del agua y se le puede poner una cadena a una carta de ataque que no sea multi hit y le va a aumentar 6 de daño después obviamente vamos a tener a ver bueno no están ordenados pero no importa tenemos la energy drink ese pero de agua es lo mismo que la otra que la de la bestia dice que se la podés poner a cualquier carta y la hace ethereal o sea una carta que era de vanish y desaparecía ahora se va a ir a tu pila de descarte y la vas a poder volver a utilizar además le va a subir 10% a los stats base de la carta de lo que sea si la carta es de ataque te sube ataque si la de bien próximo acá talismán de agua de la vitalidad nivel 4 igual que el de la bestia este en este caso se la encadenas a cualquier carta y el máximo de vida del axi se va a elevar 20 extra y después tenemos bueno el talismán del poder de agua si bueno hasta acá eran todos con dos partes perdón acá cuatro partes en la energy drink me olvidé de decir eso acá el talismán ya es con tres partes fijate lo subo de nivel este es el nivel 5 ya y en vez de dos partes ya me pide tres lo mismo es el de ataque el de poder dice que a cualquier carta que no sea multi hit nada más que en vez de 6 como la bestia ahora le va a aumentar 10 lo mismo pero para agua y bueno acá porque esto yo le hice captura al loco mientras hacía la transmisión no acá el chabón tenía las cartas de estas de las maldiciones el gu el deis el lumbershield que eso lo expliqué lo dejo igual en el link de arriba en el video cuando expliqué todos los buffy de bus que hacía cada cosita pero bueno acá lo tendrían ok él lo explicaba pero en definitiva lo que vimos la otra vez y por qué trajo esto porque esta este chan que necesitas 4 de pureza que es bubble pastel pastel cualquiera leía lo que quería se la podés añadir a cualquier carta y que va a ser todo el equipo va a ganar una burbuja porque el chabón mostraba esto porque recordemos que burbuja que está por acá creo bubble days bueno no lo encuentro pero no importa burbuja cuando tenemos bueno él lo tiene por acá está por acá bubble no importa la cosa es que cuando la burbuja recordemos que acá está bloquea 5 de daño por cada stack máximo podemos tener 3 burbujas y que cuando tenemos 3 burbujas se convierte en una bomba burbuja que lo que hace la bomba burbuja es explota y inflige 20 de daño a todos los enemigos porque él mostraba esto porque fíjate que con esto ganas ya una burbuja por cada o sea gana una burbuja todo tu equipo ya tenés una burbuja acá más las cartas que generan las burbujas y toda la historieta ojo puede ser un quilombo de burbuja la fiesta de la burbuja ¿entendés? si tenés varios axis de agua se empieza a picar fuerte mirá este charm 4 de pureza de necesidad sticky octopus mirá lo que hace se lo podés poner agua y carta agrega retain o sea una carta que no la podías guardar tipo tener en tu mano para poder a priori usarla en otro round ¿no? porque si no las usás se van si no tienen retain las cartas o usás lo que usás lo que no usás a tu casa bueno esta le podés agregar retain a una carta entonces ahora la vas a poder tener guardada muy copado después tenemos bueno el talismán de la vitalidad ya a nivel 5 ¿no? que en vez de 2 necesitamos 3 partes de pureza se le podemos poner cualquier carta en vez de 20 de vida extra a laxi le va a agregar 35 esto mirá lo que es que está buenísimo es el parálisis jellyfish necesitás 5 de pureza y dice que se lo podés poner a cualquier carta y el ataque que apliques o sea el ataque cuando pegues va a pegar esta carta de ataque ¿no? porque se lo vas a poner una carta de ataque va a aplicar vulnerable por 2 turnos ¿ok? recordemos que el vulnerable a ver si lo tenía acá este loco vulnerable vulnerable no me acuerdo si estaba acá vulnerable vulnerable no está si puede ser que esté acá a ver esto no estaba preparado bueno el vulnerable lo que hace es que reciba más daño punto y aparte en los cosos cuando expliqué todo lo mostré así que olvídate conclusión nada rotardo y bueno ahí vienen las runas eso era todo lo que era charms para las cartas ahora las runas de agua para los axis del tipo agua esta se llama calcium armor dice que el axi máximo se le eleva 30 más a la vida máxima del axi y cuando termina tu turno ganás escudo por el equivalente al 3% de tu máximo de hp ¿ok? de tu máximo de hp aunque te hayan sacado vida está hablando del máximo de hp que tenés ¿entendés? off max hp o sea de tu máximo de vida no de la que tengas ojo al piojo y fíjate que te añade 30% 30 más de vida o sea te agranda tu vida y después cada vez que termina tu turno te va a poner escudo por el 3% muy copada otra runa de agua hirty warrior te sube 30% más de vida y las cartas de ataque dicen que van a tener un bonus de daño equivalente al 3% de la vida que tenés acá no es del máximo de vida por eso también fui muy aclarativo en la anterior porque en esta lo que dice es primero que te sube 30 máximo de vida igual que la otra pero esta en vez de ponerte escudo cuando termina el turno dice que las cartas de ataque de este Axie van a generar un bonus de daño extra equivalente al 3% de la vida que tenga el Axie ¿entendés? así que si te van sacando vida cada vez es menos pero bueno próxima runa de agua bloodlust dice que para los ataques que no sean multi hit te van a robar 15 de vida ¿escucharon eso? o sea los ataques que no sean multi hit ahora van a robar 15 de vida te van a curar por 15 que se la van a robar al enemigo ojo al piojo steel ahora si es un multi hit un ataque multi hit al que si el Axie tiene ataques multi hit ¿no? porque esta runa se la pones al Axie sus ataques no multi hit van a robar 15 de vida y los que son multi hit van a robar 4 de vida por hit esto es una locura esta runa imaginate una anemona que ya de movida se curaba ahora tiene esto que encima roba vida o sea se pica fuerte muchachos se pica fuerte pensá que pegás 4 ataques ¿entendés? y te curaste ahí 45 de onda y encima se lo robaste al otro más si era de golpe de anemona nada saquen sus conclusiones y esta creo que es la última runa si la última runa de agua está rotarda escuchen Heart of Ocean corazón del océano incrementa todo le incrementa de todos los Axies el HP máximo en un 75 más iba a decir por ciento era una guasada pero igual es una guasada está diciendo que esta runa le va a incrementar a todo tu equipo o sea se la pones a uno de tus Axies y le va a aumentar a todo tu equipo y no aclara que sea que necesitan ser de agua ojo al piojo hay que ver después en el juego pero ahí no dice que sea a los equipos de agua ahí se incrementa a todos tus Axies su HP máximo en 75 o sea que tenés 75 225 extra ya de vida de onda más todas las curaciones lo robar y todo guarda con las runas de agua y los charms o sea las bestias pareciera que son súper violentas por lo que vemos Iván Cambronca se pica con las bestias salen a romper todo los agua son full curar ahí ¿entendés? y y y generan ahí chucu de retención de robar vida de aumentarse la vida súper tanqueros también las bestias se ponen súper resistidoras reciben menos daño nada esto fue todo lo de las runas y demás no voy a extender mucho más el video bajo mi punto de vista es una locura esto se está poniendo re zarpado el juego me encantaría que me digan en los comentarios qué opinan cómo lo ven si les genera la emoción que me genera a mí ya hemos visto runas que hacen que una carta sea back dormemos runas ¿entendés? que hacen que una carta de golpe empiece a robar vida o sea hay de todo se vienen cosas recopadas en Axie Infinity Origin o sea estoy súper manija ya voy a estar haciendo los videitos de las demás runas ok si les gustó este video déjenme su like suscríbanse y activen la campanita así llega todo el material que voy a ir lanzando y están al día porque posta Axie Infinity Origin se viene con todo dinámicas de juego súper nuevas súper variadas muchas posibilidades y ahora se vienen estrategias grosas esto recién está empezando y no te podés quedar afuera tenés que arrancar con todo estar al día informado y entrar a practicar como loco porque se viene groso así que bueno nada esto ha sido todo los saludo con mi amigo Sonic será hasta el próximo video de la buena de la comunidad UnderClan estamos hablando próximo me trabé en el final estoy como loco bye 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 Gracias por ver el video.